Así llegó la selección de Panamá al aeropuerto Tom Contín en Tegucigalpa, Honduras, bajo fuertes medidas de seguridad y sin tener ningún contacto con la prensa por disposición del técnico Julio César de Libaldés. Y es que los jugadores y el cuerpo técnico no pasaron por aduana y fueron directo al autobús para dirigirse al hotel de concentración, mientras los medios de comunicación en Honduras solo podían ver a un costado la llegada de Panamá. En el hotel de concentración las medidas de seguridad fueron iguales, sin ningún tipo de acercamiento. Bajo la mirada atenta de muchas personas, alrededor los jugadores desfilaron hacia el interior del lobby. Y no fue hasta la noche en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional, en el reconocimiento de cancha, que los jugadores y cuerpo técnico pudieron conversar con la prensa, en donde el tema principal era ganar o ganar a Honduras. ¿Cómo analizas este partido? ¿Cómo lo ves? Desde el primer partido del Sagonal no estamos jugando la vida. Siempre nos jugamos la vida. ¿Esperamos a Panamá? Desde el primer partido del Sagonal, al finalizar el mismo, manifestábamos que ese chico va a estar jugando hasta el final. ¿Cuál será el planteamiento de Panamá para mañana? ¿Cómo? ¿Planteamiento de Panamá mañana? El de siempre, salir a ganar los partidos. Los oficinados están en pleno derecho. Nosotros tenemos que entrar y sabemos que el sueño está ahí, están los puntos, pero eso sí, tenemos que ganar partidos. Siempre, siempre. Este es un equipo que siempre viene a ganar, siempre viene a dar lo mejor. Y hoy más que nunca tenemos que hacerlo. Como te dije, sabemos que va a ser un partido complicado. Vamos a jugar contra un rival que siempre ha sido fuerte. Entonces no podemos pensar de que podemos ganar como lo hicimos la vez pasada. Si queremos ganar nuevamente tenemos que trabajar el doble, esforzarnos el doble y estar bien concentrados. Panamá ya está lista para enfrentar a Honduras. Camino al Mundial de Brasil 2014. Con cámara de Alexis Carrasco, David Eduardo Peña, desde Tegucigalpa, Honduras.